Hola, soy Adriana Ariel nuevamente con ustedes. Para todos aquellos que no me conocen, este canal es de joyería artesanal. Hemos iniciado con la parte del macramé y sepan que los he ido llevando paulatinamente en el proceso del aprendizaje para llegar a elaborar joyas creativas, bien auténticas por sus propias manos. Hoy vamos a ver una pulsera con aumento y disminución de hilos. Así que, ¿qué les parece si vamos al taller? ¿De acuerdo? ¡Vamos! Manos a la obra. Hoy vamos a realizar esta pulsera. La vamos a realizar en colores diferentes, pero esta es nuestra base, nuestra guía. Es una pulsera que no requiere de piedra central, simplemente sus colores y su diseño es suficiente para darle un realce especial a nuestro trabajo. Así es de que vamos a cortar entonces nuestros hilos. Vamos a empezar con un hilo central. En este momento ya no te han cortado, es un hilo de 2 metros de largo. Vamos a dejar un espacio aquí en la puntita. En este extremo vamos a anudar aquí. Presionamos con nuestra tabla y vamos a hacer el cordón o trenza de dos cabos como lo hemos hecho en tutoriales anteriores. Anudamos nuestra trenza. Vamos a anexar dos hilos, cada uno de un metro con cincuenta doblado de la mitad. Lo vamos a poner con nudo de alondra doble por cada extremo. Vamos a tomar entonces los dos hilos centrales. Tomando uno como guía nos sirve el para tejer sobre él con nudo festón en cualquiera de las dos direcciones, sea para el lado derecho o el lado izquierdo. Sobre este mismo que hemos venido acá del centro, vamos a sobreponer nuestro segundo hilo con nudo festón igualmente y en la misma forma, en la misma manera, vamos a tomar nuestro tercer hilo. Hacemos este mismo procedimiento del otro lado de nuestra pulsera. Con el hilo central que nos quedó del lado derecho, vamos a montar estos dos hilos. Repetimos este procedimiento por dos filas más para darle un poco más de longitud a nuestra pulsera. Tenemos cuatro filas desde el inicio. Sobre los dos hilos de cada extremo, vamos a montar dos hilos de la misma medida con nudo de alondra pero vamos a hacer lo siguiente voy a tomar solamente y voy a montar solamente un lado de nuestro hilo un solo lado de nuestro hilo y vamos a montar seguidamente aquí, vamos a correr y vamos a montar con nudo de alondra completo un hilo azul para darle un color tomamos nuestra otra parte del hilo que habíamos montado inicialmente en negro y completamos de ponerlo con la otra parte del nudo de alondra aquí lo cual quiere decir que nos ha quedado en medio del hilo notemos por detrás como ha quedado vamos a tener el mismo procedimiento de este lado cortado nuevamente tus hilos en un color diferente ahora colocarlo aquí adjunto con nudo de alondra pero no lo vamos a colocar desde la mitad lo voy a colocar solamente doblando muy cerca a la punta pero que nos permita igualmente hacer el nudo de alondra aquí nos referimos a nudo de alondra doble puesto que esta parte del hilo no la vamos a trabajar solamente estamos haciendo el anudado para un extremo nada más vamos a ubicarlo en la misma forma en el lado contrario con dos alfileres que nos ayuden a sostener nuestra labor bien tomamos entonces los dos hilos del medio los dos hilos centrales y vamos a hacer los cruzamos y vamos a hacer un nuevo festón con todos nuestros hilos en cada extremo hasta el final vamos a hacer un separado vamos a hacer un film Vamos a llevar este mismo procedimiento por dos filas más, nuevamente tomamos los dos hilos del centro y vamos hasta la parte exterior, dos filas más. Música Música Tomamos los hilos de par en par, vamos a tomarlos de lado izquierdo, cruzo y sobre este vamos a realizar 1, 2, 3 y 4. Con los dos siguientes nuevamente 4. Aquí podemos apreciar en el cambio de color el nudo que estoy realizando. 1, 2, 3, 4. Vamos a realizar el mismo procedimiento del lado derecho pero aquí tomamos los hilos en sentido contrario. La guía queda en nuestra mano izquierda y con la mano derecha vamos a hacerla lazada en la misma cantidad, 4 veces. Vamos a llevar este mismo procedimiento hasta el final de nuestros hilos hacia la derecha. Música Tomamos nuestros dos hilos centrales, tomamos uno como guía y sobre él tejemos un nudo festón. Este va a ser la guía para tejer estos y con este voy a llevar uno a uno nuestros hilos con nudo festón hasta el lado izquierdo. En la misma posición en que se encuentran aquí los hilos en la parte superior notemos que aquí está el negro y luego el salmón, perdón, el caramelo. Entonces debemos mantener esa misma posición para que nuestro diseño mantenga coherencia en un principio y en un final. Ya veremos a qué me refiero cuando les digo esto. Si yo me equivocase allí en el cambio de color, como la pulsera se hace en espejo, la mitad es igual a la otra mitad. Entonces debería cometer el mismo cambio para que no se note ninguna diferencia. Vamos a traer entonces con esta guía todos los hilos que se encuentran del lado derecho hasta el final, hasta acá. Ya tenemos entonces nuestra salida, vamos a tomar nuevamente nuestros dos hilos centrales, los dos azules que tenemos acá y vamos a hacer nuevamente un cruce entre ellos y vamos a llevarlos nuevamente cada uno con nudo festón a todos estos hilos sobre nuestra guía del lado derecho y del lado izquierdo. Vamos a tomarnos nuestro lado izquierdo, los dos primeros hilos los cruzamos y vamos a hacer el mismo punto. Hacemos el mismo procedimiento del lado derecho, los dos primeros hilos los cruzamos y nuevamente un nuevo festón. Vamos hasta el final entonces con el mismo punto. Nuevamente nos ubicamos en el centro de la pulsera, tomamos nuestros dos hilos centrales y hacemos nuevamente como en la secuencia anterior dos filas como hicimos en esta parte sobre esta guía hasta la parte exterior y esta también. Vamos a montar sobre nuestros dos extremos nuevamente un hilo de 90 centímetros doblado a la mitad y lo vamos a poner a montar con nudo de alondra doble. Hacemos el mismo procedimiento del lado derecho. Nuevamente incorporamos nuestro segundo hilo en esta secuencia. Un hilo negro de lado y lado. Si surge alguna inquietud con respecto a este proyecto por favor recuerden dejarme abajo en la cajita de descripción. Sus inquietudes que yo a la brevedad posible les estoy respondiendo y si es necesario hacemos una explicación más favorable para todos. Bien, tomamos entonces nuestros dos hilos centrales, los cruzamos entre sí tomando uno como guía y los llevamos hasta la parte exterior incluyendo nuestro hilo anterior que estaba haciendo de guía sobre este. Vamos a incluir nuevamente con nudo de alondra doble un hilo caramelo de cada extremo de esta nueva parte de nuestra pulsera habiendo sacado el último hilo desde acá. Vamos a incluir nuevamente con nudo de alondra doble un hilo caramelo con nudo de alondra doble incluimos nuevamente un hilo negro en cada extremo y tenemos en cada lado 16 hilos. Tenemos en total 32 hilos vamos a separar a la mitad y quedaríamos con 16 de cada lado tomamos entonces cuatro hilos del centro que corresponden al lado izquierdo tomamos de los cuatro el primero que está más hacia la izquierda y sobre él vamos a tejer con nudo festón dando un grado de inclinación con los tres hilos de alondra doble con los tres hilos siguientes con los tres hilos siguientes aquí ya tenemos nuestro segundo hilo notemos que queda paralelo esta línea queda paralela a esta que está acá dejamos este grupo de cuatro de un lado y tomamos los cuatro siguientes los cuatro hilos siguientes tomamos el primero que está más hacia la izquierda y sobre él volvemos a hacer el mismo procedimiento vamos a tejer los tres hilos siguientes de ese cuarteto en el mismo grado de inclinación que hicimos el anterior nuevamente tomamos los cuatro hilos siguientes y hacemos lo mismo nos han quedado cuatro ubicamos el último que viene siendo la guía anterior y nuevamente sobre él vamos a poner a montar nuestros tres hilos siguientes concluyendo ya la serie de nuestro lado izquierdo ahora vamos a realizar el mismo procedimiento en el lado derecho tomamos nuestros dos hilos centrales uno como guía y el otro tres sobre el mismo como festón y vamos a llevar sobre este mismo hilo todos los 15 hilos restantes en cada extremo nuevamente tomamos nuestros dos hilos centrales cruzamos con el nudo festón y vamos a llevar en la misma forma que lo hicimos en la secuencia anterior en la línea anterior vamos a hacer esto nuevamente por tres veces más todos nuestros hilos sobre esta misma guía y sobre esta misma guía tras haber llevado nuestros cuatro filas vamos a tomar de regreso la mitad y vamos a tomar nuevamente de dos en dos y vamos a hacer entonces una secuencia hasta el final de un nudo festón en cada par hasta el final nos vamos a empezar a przechar y metemos la 하면 un desgr Aguas P1 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz vamos a realizar un nudo plano tratemos de que siempre iniciemos por el mismo lado yo inicie mi nudo plano por el lado derecho entonces todos los siguientes debo iniciarlos por el mismo lado voy a dejar esta mitad de un lado y de la mitad de mi nudo plano voy a dejar estos dos acá luego voy a realizar con los dos que me quedan y dos más de mi costado izquierdo nuevamente voy a realizar un nudo plano esta va a ser la decoración de nuestra pulsera así que es muy importante que ambos lados nos queden igual retomamos los dos hilos que hemos dejado de un lado y incluimos dos del lado derecho nuevamente vamos a realizar un nudo plano dejamos estos cuatro de un lado del primer nudo plano de esta segunda fila tomamos los dos del lado izquierdo incluimos nuevamente de este lado dos nuevos y nuevamente vamos a realizar un nudo plano había dejado estos dos de mi segunda fila del primer nudo plano voy a incluir la mitad de mi segundo nudo plano este es uno, este es el primero y este es el segundo de este segundo voy a tomar dos o sea que estoy haciendo mitad y mitad nuevamente hago un nudo plano voy a explicarles gráficamente lo que estoy haciendo voy a terminar primero esta secuencia los dos que me quedaron del segundo nudo plano superior y tomamos dos de nuestro costado derecho voy a explicarles así como yo lo aprendí cuando me inicié en el macramé este es el vértice que tenemos y aquí está ubicado nuestro primer nudo plano que lo voy a simbolizar con una S cuadrada este es nuestro primer nudo plano que hicimos de aquí se desprendieron dos y de acá dos dos hilos, ¿verdad? luego tomamos del costado dos hilos más y aquí realizamos nuevamente otro nudo plano aquí tomamos dos más y realizamos otro nudo plano ¿de acuerdo? nuevamente vamos a separar de aquí dos 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 tomamos de aquí el costado nuevamente dos hilos y en nuestra tercera fila vamos a realizar nuevamente un nudo plano y aquí tomamos dos de acá y realizamos otro nudo plano por nuestra cuarta fila del primer nudo plano separamos, tomamos los dos de lado izquierdo y nuevamente incorporamos dos del costado de nuestra pulsera hacemos otra vez el nudo plano esta es ya la cuarta fila lo cual quiere decir que en esta cuarta fila tendremos cuatro nudo planos nos habían quedado estos dos vamos a tomar dos los dos primeros del segundo nudo plano y nuevamente realizamos el segundo nudo plano tomamos los dos hilos restantes estos son los dos hilos restantes y tomamos los dos primeros del nudo que sigue realizamos otro nudo plano, este sería el número 3 y aquí tienen que habernos quedado dos que son estos que están acá, estos dos y vamos a incorporar nuevamente dos hilos en esta misma forma vamos a llevar hasta concluir todos nuestros hilos de cada extremo vamos por la quinta fila y por las siguientes notemos que aquí hemos ido ampliando con nuestro nudo plano como esta es la mitad de nuestra pulsera la otra mitad debe ser igual entonces vamos a empezar a disminuir para hacer este mismo triángulo que está aquí pero en forma invertida o sea hacia abajo ¿de acuerdo? vamos entonces a empezar a cerrar nuestra pulsera para empezar a disminuir empezamos por dejar los dos primeros hilos que se encuentran en el lado derecho y en el lado izquierdo vamos a dejarlos allí con los dos hilos siguientes del mismo nudo plano que estaba arriba más los dos hilos del nudo plano siguiente realizamos nuestro primer nudo para disminuir nuestra pulsera y como ya sabemos uniendo los dos hilos de este nudo plano que nos quedan aquí más los dos siguientes formamos nuevamente nuestro nudo plano y vamos a ir de aquí hasta acá recordemos dejando esos de un lado nuevamente vamos a dejar los dos primeros hilos de esta segunda fila en cada extremo con el restante vamos a realizar nuestra secuencia de nuevo plano nuestro final debe concluir en el mismo nudo que hicimos al comienzo los cuatro deben ser azules ahora vamos a empezar a dar el cierre a la pulsera tomando en cuenta que estamos ubicados en este extremo lo cual quiere decir que desde aquí vamos a hacer con nudos de stone con el hilo azul que aparece aquí trayendo hasta el centro con todos los hilos mitad y mitad debemos poner en cuenta que este vértice que tenemos acá es este vértice que está acá luego nos corresponde hacer esta cenefa que está detrás de él vamos a realizar esa cenefa en esta parte de aquí aquí lo empezamos de una manera aquí tenemos que hacerlo en sentido contrario para dar la misma forma tomamos nuestros dos hilos y la guía va a ser el segundo hacia adentro normalmente recordemos que se hace con nudo de stone vamos a llevar entonces este procedimiento hasta los extremos de dos en dos hasta acá bien ahora vamos a realizar nuestro lado derecho recordemos que aquí la guía viene siendo el segundo el segundo la guía vamos a hacer entonces nudo de stone hasta llevarlos al lado derecho como estamos trabajando en forma de espejo esta línea esta nueva línea que tenemos aquí después de la cenefa debemos tomar en cuenta el cambio de colores pues si bien nos damos cuenta que haciendo la cenefa aquí solamente sale el color miel aquí debemos tomar en cuenta que al tomar los hilos que están aquí abajo nos debe quedar igual o sea tejiendo esos que están acá luego seguiría uno miel negro miel dos negros uno miel debemos conservar la misma secuencia tomamos el primero como guía y sobre él vamos a montar entonces todos nuestros hilos hemos concluido entonces esta primera línea después de la cenefa veamos como nos está quedando nuestro tejido nos acerquemos un poco a la cámara para que podamos ver ahí se alcanza la cenefa se alcanza el espacio dentro de los nudos planos aquí ya entonces tenemos estamos ubicados esta línea que está aquí es esta primera que está aquí vamos a girar para que lo notemos es esta que está aquí ahora vamos a hacer esas tres filas con nudo festón hasta llegar aquí nos encontramos entonces después del final de haber realizado las cuatro filas con nudo festón estamos aquí bien ahora vamos a realizar la segunda cenefa que es la más grande perdón vamos a girar aquí la cenefa que es la más grande y vamos a empezar entonces con cuatro hilos recordemos que es invertido es al contrario vamos a tomar los cuatro primeros hilos y vamos a ver entonces como se hace vamos a tomar entonces nuestro primer hilo y los otros tres lo vamos a llevar sobre este primero con nudo festón vamos a realizar entonces este mismo procedimiento con los hilos restantes aquí hacemos lo mismo tomamos como guía el primero y tejemos los tres hilos restantes vamos a hacer este mismo procedimiento entonces hasta el final habiendo hecho ya la cenefa vamos a tomar nuestro primer hilo y sobre él vamos a llevar todos los hilos hasta el centro y lo mismo vamos a hacer con el primero del lado izquierdo hasta el centro vamos a dejar entonces para ubicarnos de este lado de acá vamos a dejar estos hilos que habíamos montado inicialmente aquí los vamos a dejar del otro lado para empezar a tejer desde aquí con el hilo miel que viene por debajo de esta segunda línea hasta aquí vamos a buscarlo en este caso dejamos estos y sería este este hilo que está acá será el que va a tejer hasta el centro nuevamente vamos a echar un vistazo para que nos demos cuenta en donde nos encontramos estamos aquí llegamos a un punto miel aquí notemos que este es nuestro primer punto lo cual nos indica que estamos llevando la secuencia en forma de espejo acertadamente si giramos ya sabemos que estamos ubicados aquí ¿verdad? ahora vamos a hacer la cenefa pequeña lo cual nos indica que en esta parte tenemos que dejar los primeros hilos azules y los negros en esta parte nos quedarían dos dos hilos azules con el primero vamos a hacer esta pequeña parte que se encuentra aquí lo cual quiere decir que empezamos con azul y vamos a llegar aquí al centro con azul vamos a hacerlo entonces entonces vamos a tomar nuevamente nuestro primer hilo azul en este caso este y lo vamos a traer hasta el centro también con un festón por ambos lados vamos a realizar entonces esta cenefa que está acá recordemos que esta cenefa la hicimos con dos hilos vamos a tomar entonces este que va en el centro lo cruzamos y sobre él vamos a hacer cuatro veces uno dos tres cuatro repitamos este procedimiento hasta el final y luego por el lado derecho vamos a traer entonces luego después de la cenefa el primero hacia el centro con nudo festón vamos a hacer este procedimiento por cuatro veces que son estas cuatro filas que tenemos acá lo mismo con el lado nuevamente démosle un vistazo a nuestra pulsera estamos en esta parte de aquí ahora vamos a realizar el cierre tomando en cuenta este mismo diseño que hemos hecho aquí al inicio vamos a realizarlo acá pero con una diferencia vamos a hacer un ojal vamos a tomar nuestros ocho hilos centrales vamos a dejar estos de un lado vamos a tomar estos que están acá y vamos a trabajar entonces por un costado primero aquí hemos trabajado con tres aquí vamos a trabajar con cuatro vamos a traer con nudo festón hacia el centro con los sobre los tres perdón con los tres y los siguientes vamos a traer hasta el centro pero aún no vamos a tejer esto vamos a dejarlos de un lado vamos a seguir tejiendo con nuestros cuatro hilos del lado izquierdo nuevamente vamos a traer el primero vamos a repetir este mismo procedimiento por unas filas más hasta que tengamos el largo deseado empezamos el mismo procedimiento del lado derecho realizamos tantas filas como sea necesario para pasar nuestro avalorio que nos va a servir de botón dependiendo del tamaño de su avalorio así mismo va a ser esta es una bolita de onyx que nos ayuda bien con nuestra bolsera sencillamente ajustamos aquí tomando en cuenta que nos va a faltar un punto para cerrar pero que pase ajustado pero con un poco de presión pero libre también ¿verdad? ahí estará bien siendo así entonces vamos a unir los dos hilos centrales vamos a unir nuestros dos hilos centrales y vamos a traer de nuevo otra fila más y otra fila más con nudo festón ya casi tenemos tenemos lista nuestra colsera vamos a mirar un poco más cerca el ojal como nos ha quedado ahí vemos el revés todavía tiene un poco de hilos pero esto lo vamos a cortar en un momento bien recordemos nuestro nudo que habíamos hecho aquí simple vamos a soltarlo y por medio de nuestro cordón tejido pasamos un hilito esto es un truquito que aprendí para pasar más fácil los avalorios así que aquí sencillamente es pasar un poco de presión y listo ya lo tenemos dentro teniendo ya dentro nuestro avalorio vamos a hacer a decorar a mí particularmente me gusta decorar las punteras con los mismos hilos que nos quedan pero bien ustedes pueden colocar un avalorio pueden colocar un nudo simple ya es a disposición a gusto de ustedes yo voy a tomar el primero de la parte superior por encima lado izquierdo y el primero por la parte de abajo de todos y voy a realizar la mitad de un nudo plano templo llevando hasta arriba mi tejido voy a hacer lo mismo el primero por encima el otro por debajo nuevamente medio nudo plano tomo el primero por encima el primero por debajo de todos y así sucesivamente cuantas veces queramos para decorar nuestro color vamos a soltar cortamos con precaución sellamos con nuestro encendedor con la precaución que corresponde vamos a realizar entonces el corte de todos los hilos de nuestra pulsera y vamos a quemar para quitar los excesos aquí en esta parte simplemente cortamos la puntita sellamos un pequeño giro para darle forma y listo vamos a cortar entonces todos los excesos de nuestros hilos y vamos a ver como nos ha quedado ya casi llegamos por concluida entonces nuestra pulsera bueno notemos que aquí este cordero está muy largo veamos de qué se trata recordemos que esta pulsera que hemos realizado puede servir tanto para dama como para caballero pero los caballeros tienen a veces el contorno de su muñeca demasiado grande entonces este avalorio que hemos puesto acá en este caso mi piedra hoy puede desplazarse libremente y puede ampliar el contorno de nuestra pulsera como lo vamos a graduar entonces después del avalorio en esta parte de aquí vamos a apoyarnos acá un poco nuevamente después del avalorio vamos a colocar un tensor con nudo plano con uno de nuestros hilos que nos han quedado debe estar firme pero el puede tener la facilidad de desplazarse sobre nuestro cordón esto nos va a permitir correr el botón a la distancia que requeramos y perfectamente para las personas que hacen pulseras para vender sería una excelente opción para que para cualquier cliente le pueda servir ¿de acuerdo? bueno, perfecto ahora sí aquí tenemos el botón aquí hay un tope que no se nos deja correr vamos a cortar y quemar ya hemos cumplido entonces ahora sí nuestro taller el día de hoy bueno, como siempre espero que haya sido de total agrado de todos ustedes si tienen alguna sugerencia o comentario por favor abajo en la caja de descripción pueden dejármela esta es una alternativa una opción para regular y aquí tenemos una versión que ya conocemos con nuestro nudo plano al centro y desplazando nuestros dos hilos hacia el centro o hacia afuera bueno eso ha sido todo por mis queridos amigos un gran abrazo bendiciones a cada uno de ustedes y nos vemos en el próximo tutorial con mucho gusto adiós chao 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 Gracias por ver el video.